Se necesita más emoción, enséñala a ver televisión, a ver si te encuentras otra. ¿Qué? ¿Cómo iba a ser? Yo te dije, más o menos, yo tenía noción, yo sabía, perdóname, yo no... Ella no estaba preparada, pero es lo que yo no sabía. Es una mamá, es una mamá, es una mamá. Casos de familia, de lunes a viernes, por aquí. Razones para ver siempre Glitz Te hacemos reír a carcajadas Yo quiero ser así, un tipo rico, que esté bueno Te contagiamos de buena energía Te sorprendemos con nuestras historias Que me vista de mujer, no quiere decir que yo quiero ser una mujer, yo quiero seguir siendo el esposo de ella. Sabemos cómo emocionarte Uy, qué pena, fue inmonitario Y por si fuera poco, somos puro entretenimiento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, ¿qué está pasando? Sobran las razones para vernos Gemma, le voy a hacer un embrujo Glitz, con todo para todos Resuelve todo aquello que quieras Y si tienes tu negocio propio, ¿cómo manejarte con tus empleados? Ah, y allá está Quizás si confrontas esa situación, puede ir bien Eres dueño de tus decisiones Yo soy de las que piensan que la competencia siempre es buena Primero, la honestidad absoluta La entrega y el compromiso al trabajo Toma el control La saqué de honrón Te fuiste Ganar, ganar Yo creo que nos la vamos a llevar muy bien Cartas del corazón De lunes a viernes Por Eglis Y a medida que crecen nuestros hijos Dicen que también crecen nuestras preocupaciones Pero la segunda cosa que creo que es importantísima es Hablar con tus hijos como dices tú desde el comienzo De cómo son las cosas Toma la iniciativa con la verdad Construye su verdad en el entorno familiar ¿Ustedes chicos han pensado en eso? Atrévete a conocer más ¿Cómo un adolescente puede manejar esto? La parte del bullying Si tú estás bien Si tú te sientes bien Eso es lo que tú vas a proyectar a la sociedad El chateo De lunes a viernes Por Eglis Tenemos tiempo de pensar Usémoslo Pensemos en todas las personas que nos cruzamos Cuando tenemos que salir de casa Y usemos tapabocas para protegernos y protegernos Pensemos en los demás Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino Yo tengo mi novia con la cual pensaba casarme Ya no me voy a casar con ella ¿Pero cómo? Pensaba No te gusta, para nada ¿Cuál será la verdadera razón de su decisión? Nadie experimenta en cabeza ajena y se pasó Aquí te decimos la verdad Y sobre todo hasta el público ¡El rato! ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara Por Eglis Y ya estamos de vuelta en ¿Quién tiene la razón? Con esta historia titulada Su amiga es una perdida Eso es lo que está diciendo Jorge Por supuesto de la amiga que está con nosotros aquí Paula Que... Y para protegerte Los amigos se entienden Pablo ¿Estás bien? ¿No vas? ¿Quién tiene la razón? Los amo, les mando muchos besos Me pongo mi sombrerito Y... Que Dios me los bendiga Gracias Cuando haya problemas que aclarar Ya no lo tienes que pensar Ven con nosotros a expresarnos tu sentir Ya no lo tienes Yo temo por su vida Yo temo que una de las veces que él entra ahí No salga más Él tiene que seguir con la tradición Porque fue una promesa que le hizo a su padre Él tiene que pensar en su salud Primero ¿Qué palabra puede decir? Sin duda sería gay Un apasionado Yo soy yo Diversa Acerca de los derechos de la comunidad Verónica se puso el objetivo de escalar Fue policía El padre policía Hasta que le daban un tiro a todo y los mata Ver que todo estaba planeado Sí, dime qué hacer De la opinión también y de la idea Hacen Por favor Muchas gracias ¿Les ofrezco un café? Voy a preparar un té para los neros Hola Hola Scarlett Gracias Ven conmigo Más tradicional En Colombia es El marrasno Precisamente Aquí nos tengo una carta Que nos llegó acerca del tesma La envía un marrasno Para todos ustedes La carta del marrasno Dice así Ay Finca el hoyo De chuparme este penco En estos días un amigo Me dijo Vamos para un asado Y cae y lo mató Mis hijos Los cerditos Me dicen Que si el otro año Vamos a Could still yet happen Here to discuss We have noted Online conspiracy theorist Harlan Farragut Kiraji 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 Las salas de reuniones Estoy encubierto No iré como presidente ¿Creen que podrán reconocerme? No Para mezclarse entre sus empleados Creo que tendrás que acelerar un poco más el ritmo Lo intento Eso hago Y conocer la otra cara de sus empresas Estamos en problemas Estoy sudando ¿Qué haces? Jefe encubierto Canadá En TLC Will Ayúdame Ayuda a mamá ¿Sí? El auto de papá está afuera Ya lo traje Vamos cariño Sube al auto Bueno ¿Están listos para subir? Empacar la casa Con todo lo que tenemos No será nada fácil Vamos cariño Debemos poner esto Y marcha Nacía el olor De las lluvias lejanas Quinta este pensamiento Por eso es importante Usted asiste Al llegar No comas ansias Por Jesucristo Señor nuestro Por cuyo precursor San Juan A quien consagraste Es para lo que fue diseñada Esta campaña Así que esta noche Al celebrar Cuatro